Gracias. Gracias. Yo creo que está todo muy bien, pero tenemos que llevar el mensaje a la gente que realmente se tiene que añadir al cargo. Los que estamos aquí ya estamos en el cargo. Gracias. En primer lugar, pido disculpas en nombre de su madre. Somos unos 600 guiados socios, pero realmente los que estamos tirando todo adelante somos realmente cuatro. Por lo tanto, si ha habido algún fan y si ha habido disculpas en nombre de su madre, creemos que no vuelva a ocurrir. En cuanto al público al que lo decimos, hoy en el centro de la presentación en Reus, y por lo tanto que todos hemos convencido que no pasó absolutamente nada, lo que sí que es cierto es que su madre va a ir, ya ha ido, pero además se ha ido a los barrios, donde están, no a los indecisos, como lo va, al mismo que es informado. Porque si estuvieran bien informados, no creo que fueran indecisos. Lo que pasa es que la única información que reciben son a través de Telecinco, de Televisión Española, de El País, de La Razón, de toda esta serie de periódicos. Y entonces les meten, como decía antes, lo que ellos quieren, tienen la cabeza. Si lo quieren la verdad, como lo sabemos todos, no había indecisos en Cataluña. Y no estaríamos hablando de que si el 27S hubo un 48% a favor de la soberanía, estaríamos hablando del 85-90% de eso es cierto. Nos falta mucho trabajo y ahora ya que el Parlamento de Cataluña ha dado ya el paso adelante, y por lo tanto estamos en un camino sin punto atrás, hemos de intensificar, de picar piedra, ir a esos barrios donde hay esos desinformados. Yo he ido a muchos barrios, pero además barrios que alguna vez me han dicho a Cataluña y me dicen, ¿ahí vas? Pues yo digo, claro que sí. Hace unos días estaba en Rocafonde de Mataró, el barrio norte, con muchos inmigrantes, tanto de dentro de la península como de fuera de la península, gente poco convencida a favor de la independencia. Y estuve allí y a tiempo previsto ir en octubre otra vez, al mismo barrio. Bueno, están los barrios de Salomón, el Mataró, que es el barrio sur, con muchos inmigrantes de fuera de la península. Y voy a ir al primero de agosto. He ido a barrios de Rubí, he ido a barrios de Saladín. Y iremos a todos los barrios que haga falta. No iremos a los centros, yo que sé, de las grandes capitales y demás, porque ahí hay poca piedra que picar, está ya picada. Pero sí seguimos yendo a los barrios duros, a los barrios donde haga falta. A mí no se me caían los anillos, no ahora que soy presidente, antes. Yo empecé hace un tiempo en Súmate, y empezaba sin preguntar a Chapa, pero a nadie en Súmate, era uno más. Iba a Chapa, Sandro de Guilhera, sobre todo en el barrio occidental, que es donde yo vivo, pero también a una de más lejos, lo ha perdido el año pasado, en agosto a Guilherme, había ido a Cané, había ido, bueno, así que es así, buscando esos indecisos de la mano para intentar hacerles ver la verdad de lo que se está cociendo. Y cuál será el futuro de la República, que por supuesto, peor de lo que estamos ahora, no nos va a ir ni de lejos, así de claro. Por muy mal que nos trae, estaremos infinitamente mejor de lo que estamos ahora. ¿Algún tema más? ¿Preguntas? ¿Vivas? Sí, Paco. Si yo ya tengo una actualización referente a Sillena, que resulta que al final nos metieron un gol, porque resulta que se pedían bispes catalanes y el actual bisbe de Barcelona es de la Franja. Es un año como tú, pero claro, entonces, si te lo digo, es un regla, aunque sea consagrada. Entonces, o sea, para puntualizar que todo el inicio de Sillena me parece que viene por parte de este individuo. O sea, cuando se hizo la partición del debate de Lleida, entonces se hizo el de Marcasmo, la parte de Lleida. Sí, 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 sabemos por qué se hizo. O sea, el tema... Sí. Escriba de Balaguer. Como se hizo la partición, claro, entonces es el problema en que viene Sillena. Y se han pedido las, la partición de lo que cumplió, me parece, el debate de Lleida o que tenía propiedad. Y es ese el problema. Y luego, hasta entonces no había habido, desde el franquismo, todos los bispos catalanes eran catalanes. O sea, de Cataluña eran catalanes. Y este es un co que se le dio, que lo leí, que le dieron el de Barcelona capital dado, un mayo que no es como tú. No, no es como yo, que afortunadamente, para mí, probablemente, lo siento, que voy a hablar así. Porque, igual que soy apolítico, tampoco soy religioso, pero puedo asegurar parte. Porque yo he visto muchas cosas, la Iglesia Católica, si era un católico lo siento, y si quiere luego, aparte, como sobre todo lo que quieran, sobre la Iglesia Católica, y cosas que no me extraña, que ahora ya venía reclamando, pero solamente las de Cataluña. Yo reclamo las que están por nuestra España desprendida. Solamente las de aquí. Pero cuando estamos en la República, espero que todos los cargos de la Iglesia Católica en Cataluña sean cargados a la Iglesia Catana en el de Proc. Y no he traído los de la Francia, aunque yo tengo familia en la Francia, y yo he estado estudiando más o menos un año, he estado donde construyeron la sede de Locusté y en Torre Ciudad, no sé si alguno lo conocéis. Sí, mi esposa, en Torre Ciudad, allí a un buitre de aquellos que había por allí, de bestia, con traje, le dijo que ella creía en Dios, pero no es los intermediarios. Eso lo dijo en Torre Ciudad. Y yo la primera vez que he estado, también tuve una ganchada, yo tenía la turpa de dar seguridad que estaba en la puerta, porque aquí se podía llevar a esplanar, y podía desfaltar y llevar hasta la puerta de la Iglesia. Ahora no, he puesto una valla, yo iba con mi compañera en aquel momento, desde agosto, cuatro de la tarde, iba con una búsqueda de clientes, y no me dejaba de entrar, le alquilaban, y ya para que ya no puse a entrar la valla, ya no entrar a la Iglesia. Yo me di en absoluto, tuve unas palabras muy fuertes, porque además, ese terreno fue estorbiado de lo que hizo, porque soy la provincia vuestra, tenía familia allí, lo he visto construir el pantano del grado, eran terrenos estorbiados que se regalaban al Opus Dei, porque en aquel momento, el gobierno de España mandaba al Opus Dei, y por eso se hizo el Espado de Arrastro, porque el señor Esquilá de Balares, tal, porque el Espado de Arrastro, relativamente nuevo, es joven, y ahora el tema de las obras de arte, pues aprovechando el tema de Arrastro, ahora el Espado de Arrastro, es repente exigena de Lleida, pero de Lleida, pues bueno, pero estamos en eso, y es uno de los muchísimos agravios que Cataluña tiene que aguantar, simplemente porque a Madrid no le gusta a Cataluña, excepto para, como para la fantasía, pero supongo que a todos los que se han usado ahora en la iglesia, ya estamos hartos de pagar la fantasía, y lo vamos a los que dais, y ahora os pagáis vosotros. Gracias. 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 No. Lo diferenciamos. Lo que pasa es que sus propios votantes a veces no saben ni siquiera que es la línea política de su propio partido. Son fieles a ese partido pero también es cierto que lo hablo con ellos. Y a mí me ha pasado. Me ha sido más fácil hacer dudar a un votante del PP que a uno del Podemos. No ha habido forma de hacerle bajar del burro de que lo que pretenden es imposible en España y en cambio uno del PP ya casado en un barrio extremo de Matarro de hacerle dudar. Y al final quedarse así después de los tres cuartos días a hablar y encontrarme en la calle. Su creencia porque estamos con un cigarro y empezar a hablar de política y al final quise con la duda. Si el votante del PP le había entrado la duda de que le estaban engañando. Por lo cual por mucho que la posición del PP sea mucho más extrema que la de Podemos y en cambio también de convencer a Podemos. Si quieres votar izquierda y una izquierda real y una izquierda que va por la república y que quiere un país mejor. Porque no todas las izquierdas están pidiendo un país mejor. Y cuando en el punto de vista me han preguntado por ahí de izquierdas y derechas que yo tengo que ver con la derecha de izquierda. Yo creo en progresismo y no progresismo. Así de claro. Hay partidos progresistas y hay partidos no progresistas. Partidos que quieren un mundo mejor. Y partidos que les va bien en el status quo que tenemos montado en montado. Y mantener ese status quo. Y por lo tanto de uno a uno es como hoy más fácil comentar a la gente. Yo sí que he convencido a algunos de que cambiaran su voto. Por ejemplo a otras municipales que conseguir su reforma en cinco. Que iban a votar Podemos porque pensaban que era la gran esperanza de España. Para que votaran partidos sobranistas. Y diciéndole el abanico que tenían de partidos sobranistas. Y el que más se aproximara a su idea de lo que tenía que votar. Y lo cambiaron. Y por lo tanto me siento orgulloso aunque no me consiga un voto. Porque si cada independentista consiguiéramos cambiar un voto de nosotros. Había 10 que no está llamando el 48. Estaríamos los 80 o 85. Pero si distinguimos un partido de otro. Lo que pasa es que las personas que lo votan a veces no tienen excesivamente caro. Cuál es la línea política del partido que ellos votan. Ni qué es lo que supone votar ese partido y no votar. No se mantienen los 8 millones que han recibido en la que hay votos de su mano. No puede ver los modelos que han sacado en el cajón. Y se lleva a los millones de dólares. Por eso lo podemos identificar con otros. En esos tiempos de los retos 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 de los retos. Me parece inclusivo. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 En nombre de todos los que formamos su materia, pero simplemente pienso que lo que hemos hecho de una mente un poco amplia para ver lo que está pasando y ser conscientes de lo que explicaba antes, las relaciones de Cataluña-España con los experimentos, y simplemente decidir en base a una información veraz y cierta yo a veces empiezo mis charlas recordando una frase que ha mirado a Pepe Múgica, cuando dijo que en política hay que hablar siempre en lenguaje de la verdad, y por lo tanto, pienso que los datos que constatieron, los motivos los agravios de España y de Cataluña son totalmente ciertos, de una reunión de magoja y es contra la verdad ni la disimulo ni le doy la vuelta eso, y hasta el Pepe Madrid lo hace perfectamente. En cuanto a la colaboración con la INC, es cierto que estamos colaborando, y gracias a la INC y a las INC locales, muchísimos sitios y gracias a esa colaboración, vamos saliendo adelante, también es cierto con la cultura, también estamos en contacto y en cuanto a esos barrios, y todo lo podemos hacer desde, ya lo hacía antes, cuando era un simple miembro de Súmate, pero más desde que soy presidente, yo insistiendo que yo donde quiero entrar sobre los casas de general, porque la gente que ya tiene una cierta edad que además es una mayor de 35, que muchos no entienden, ni siquiera catalán, porque no han hecho el esfuerzo alguien decía a mi compañero que somos todos catalanes aquí Súmate, tothom podemos hablar en catalán, no hay ningún problema, aunque que hablo en castellano, no hay ningún problema. Pienso en castellano y hablo en castellano, pero puedo hablar en catalán, si cal, que un nivel de suficiencia certificada por la Universitat de Barcelona de Barcelona, escribir, uno ya el problema, para arrancar, no hay defecto, oxígeno montaña, es una mica muy difícil, no sé, no sé, cosa que el problema no es, pero escribir, hablas dicho, soy bastante lento, por lo tanto, de hecho, cuando me he leído, absolutamente todos los escritos que se hacen en catalán, incluso por la red, debe haber algún documento todavía en más de 200 páginas, que íntegramente en catalán escrito por el diciembre. Por lo tanto, a su matési, todos somos unimos, absolutamente todos, no hay acá problema, y estamos trabajando, pero yo quería ir sobre todo a los centros de Xengrán, porque muchos son jubilados, que los que vienen en los años 50, 60 de la península, ellos tienen una mentalidad y hay que hacerles ver, sobre todo en temas de las pensiones, cuando España revise que si Catarina se independiza, no cobraron pensión, yo soy pensionista, me dijo que hace poco y ojalá, ojalá, las pensiones las pagará Cataluña en el viejo, lo malo es que esas pensiones posiblemente se tendrán que ir a la mesa de negociación, porque algún día España se tendrán que sentar a negociar de tú a tú con Cataluña, quiera o no quiera, porque le va a obligar a la Unión Europea y se tendrá que sentar y las pensiones según los paquetes que hay que negociar, pero ojalá me la pagará Cataluña, entonces eso hay que explicar, y Manuel lo sabe perfectamente porque ha muchísimas charlas sobre pensiones, es más, cuando Sumate hizo una especie de autoformación sobre pensiones, yo, mi maestro, me mandó una charla sobre pensiones para que un poco pudiera hablar de ese tema y es donde yo decidí y así se les puso a Jordi Sánchez, presidente de la INC, cuando lo fuimos allá y le estaba totalmente de acuerdo, se les pusimos así a Carmen Fucadén cuando lo recibió en el Parlamento y también estaba totalmente de acuerdo que es un campo donde tenemos que trabajar realmente y ahora que ya se está echando el tiempo encima tenemos que acelerar todo eso, por lo tanto es uno de los ámbitos y ahí sí que hemos contado antes del 2017 por ejemplo por el apoyo de Omni Cultural que no lo llevaba muy ahora Omni nos ha dicho el señor de Inuchat que ellos tienen otros vosotros programas en marcha y no este pero de una forma u otra lo tiramos adelante porque pensamos que es un colectivo hay que hay que generar sí o sí que no lo llevaba